Pronto estoy en la selva, fíjense la enredadera, acá colgando Bruta sigue por allá, allá en la punta, empieza a bajar, bueno ya se transforma en un ripio Por lo que alcanzo a ver desde acá el ripio pareciera ser firme ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, si es así, me alegro por ustedes, hoy los recibo desde Cachi, Salta Estamos acá con Marcelo Es así Nos cruzamos ahí en el camino, estuvimos charlando un rato y dio la casualidad que venía para este lado Así que coincidimos en el hospedaje y bueno, pegamos ahí buena amistad Vamos a hacer un tramo de ruta juntos, él se va para el lado de Purmamarca Yo vuelvo para Cafayate porque lamento decirles que toca pegar la vuelta gente Pero bueno, todavía quedan unos días, todavía voy a recorrer algunos lugares, voy a aprovechar esta vuelta digamos Vamos a hacer un tramo de ruta hasta el pueblo El Carril Llegando al carril, Marcelo dobla para la izquierda y yo doblo para la derecha Y bueno, cada cual sigue su ruta Muchas gracias a todos aquellos que están firme en el canal Que confían en que lo que hago es algo que está bueno Espero que puedan disfrutar estos videos, que puedan disfrutar los videos que hice y los videos que haga Así que nada gente, arranquemos la ruta de hoy, así que sean todos bienvenidos Esperan unos 270 kilómetros aproximadamente en total Van a ser unos cuantos kilómetros Acá está la placita de Payogasta Acá hay un banco Ah, casi me paso de largo gente Todo esto que se da a los alrededores es parte del Parque Nacional Los Cardones Y a los alrededores está lleno, lleno lleno de estos cactus Montones por todos lados Es que en la cámara se van a notar los que están cerca, pero de fondo hay montonazos Acá en esta zona se puede ver mejor lo que les digo de la cantidad de cactus que hay en la zona Lleno, lleno donde miren Se los voy a firmar con el celu gente para que lo vean, miren lo que es Se va a ver súper mal, pero por lo menos para que vean lo que les digo, con la GoPro no va a salir Miren la cantidad infinita que hay de cactus De fondo, la cordillera nevada, los picos arriba Miren acá los colores de la montaña Todo acá al frente Diferentes colores, medio rosado, más amarillo Bueno, los cardones, los cactus acá en toda la zona Una postal muy muy linda Recién arranco el día Y miren lo que son estas vistas, qué locura Qué locura, ahí donde paramos con el fondo de las montañas nevadas Y estas con todos estos colores, qué lindo Bueno gente, ya estábamos en la recta del Tintín Miren lo que es esta recta Fíjense, me voy a parar un cachorro en el medio Miren lo que es esto, es una locura, no termina nunca Es interminable, es una recta, no sé cuántos kilómetros son Paramos acá, vamos a hacer unas fotos con Marcelo Aprovechar que está tranquila la ruta A ver si podemos hacer la típica foto de estar parados en el medio con la moto Pero miren lo que es esta recta, es una locura Y acá está el cartel, ahí les muestro el cartel Se ve poco porque tiene muchas calcos Recta del Tintín Ahí están las dos motos Espectacular Bueno, acá estamos con Marcelo Dale amigos Ahí hicimos unas fotos icónicas acá en la recta del Tintín No podía faltar Así que bueno, arrancamos ruta Claro, vámonos ¡Vamos! 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 Acá arranca la cuesta del obispo gente Así que vamos a parar en el parador Estamos a 3.457 metros sobre el nivel del mar Allá va la ruta Abajo gente, se alcanza a ver allá al fondo Bueno, la misma ruta que venimos ahora Ya llegamos como al punto más alto Viniendo por la recta del Tintín Fuimos subiendo, subiendo, subiendo Ahora arranca la cuesta del obispo Que bueno, en teoría va bajada Y bueno, arrancando la cuesta del obispo Del lado, de arriba para abajo En realidad Si vienen por la 68 La tienen en subida Se te han cuesta, claramente Y bueno, a mí me toca ahora Engarar la embajada Así que la moto va a ir livianita Bueno, primero es un tramo de ruta En bajada Así como lo estoy agarrando yo Y después se transforma en ripio El camino Deja de ser de asfalto Y se transforma todo en un ripio Miren como se ve ahí abajo O sea, ahí se alcanza a ver Y acá por ahí les puedo mostrar La ruta Creo que desde acá se ve Sí, desde acá se ve bastante bien A ver que paro un cachito Así se los muestro La ruta sigue por allá Allá en la punta Empieza a bajar Bueno, ya se transforma en un ripio Por lo que alcanzo a ver Desde acá El ripio pareciera ser firme Va bajando toda la montaña Todo, todo por allá Y bueno, termina bajando allá al fondo Y después se ve que se va Por entre esta Y la que está más atrás Se cruza por ahí Bueno, y no sé ya Cómo será el camino más adelante Como diría mi amigo Marcelo Partido Sol ripio no más Pero bueno Como les digo Parece estar bastante firme No parece haber mucha tierra Ni piedra suelta Así que Creo que vamos a andar bien Ya terminamos el ripio Ahí no me había dado cuenta Y tenía todo el lente Lleno de tierra Espero que los videos se vean bien Todavía quedan Creo que 20 kilómetros Hasta el carril Que va a ser el pueblo Donde frenemos a comer algo Bueno, y después cada cual Como ya saben ahí Se bifurcan las rutas Que linda ruta La verdad que la desconocía Y muy bonita Acá el contraste De la piedra roja Con el verde Con la vegetación verde Muy lindo Muy linda Muy linda esta parte De la ruta Así como Como entre árboles Entre plantas La verdad que cambió Un montón Además hay hasta plantas De hojas grandes Verdes Como parece una zona Bastante húmeda Sé que hay una parte De Yunga también Acá en Salta Pero bueno Me llamaba bastante La atención eso Porque Veníamos de día Súper súper árido Con nada de De vegetación Y de pronto Fíjense Humedad acá en el piso Vegetación Bien verde Muy loco Un antiguo puente De ferroviario Digamos Qué lindo que se vea Así con el río adentro Y las montañas al fondo Miren Qué espectacular Esta zona Gente Miren lo que es Esta locura Cómo cambió El panorama De pronto Estoy en la selva Fíjense Las enredaderas Acá colgando Vegetación Que rodea La ruta Hasta cambió Un poco El clima Es como un microclima Acá adentro Está como fresco Pero agradable Hasta me puso contento Les digo Este cambio De pronto Así De panorama Me encanta Cuando la naturaleza Se empieza A comer la mano Del hombre Y empieza A tomar terreno Que ya no quedan Banquinas Es peligroso Es molesto Es incómodo Sí, obvio Tiene un montón De contras Pero visualmente Es espectacular Cuando las plantas Están así Encimadas A la ruta Es espectacular Como les digo No tienen banquinas Es un garroneso Si pasa algo Para bajar Pero visualmente Es espectacular De repente dije Voy a parar Porque esto Esto tiene que estar Documentado Después no me esperaba En lo absoluto Que esto se transforme En una especie De selva No tenía ni idea Que existía Esta zona tan verde Acá en Salta Me dejó como Confundido Pero me encanta Me encanta Este panorama Tan selvático En una zona Que yo tenía pensado Que era Super área Bueno gente Ahí paramos Con Marcelo Vamos a comer Unas empanaditas Acá En el carril Oh Dios Esta carentita Encima tengo un hambre No quiero ni esperar Eso es un problema Es un problema Y esto es salsa picante Vamos a meterla adentro Vamos hermano Un gustazo Es eso Parchú Parchú Y bueno Buen viaje Buenas rutas Bueno papá Dale Igualmente Bueno gente Compartimos unos cuantos kilómetros De ruta Con Marcelo Un grande El loco Así que bueno Arranquemos este viaje En solitario A meterle gente Que lindo Que lindo Que viajar En moto Gente Que lindo Mira este paisaje Lo que es Que locura Que manera de colores Acá por Dios Fíjense la cantidad De colores Que hay al fondo Gris Verde Colorado Celeste Blanco Está toda la paleta Completa Esta vez Curvón Ahí al fondo La ruta 68 Y a mano izquierda Viniendo desde allá Llegué a la parte De la Garganta del Diablo Que es esta formación Que se ve ahí Como una especie De caverna O algo así Así que bueno Vamos a ir a conocerla A ver qué tal La Garganta del Diablo Es una secuencia De rocas sedimentarias Compuestas por materiales Que se acumularon Durante mucho tiempo 90 millones de años Le tomó la naturaleza Forjar la ladera Para dar forma A este monumento natural Vamos a intentar subir Esta pared Y a ver si puedo caminar Un poquito más Por ahí adentro A ver que Se puede ver un poco más Miren que loco Como está Como Como esta pared Y aquella Como unida Entre sí Fácil fácil No está Pero Se puede ir subiendo Porque está así Muy Muy acostado O sea Esta se une con esta pared Y termina ahí arriba Se me viene agitado Es porque subí Todo esto Desde donde está Allá Al fondo El autorrajo Por allá Mire lo que es Este lugar Es una locura Hay que como que subir No es un trekking Porque es poquito Pero está bastante empinado Es como Bueno Me río Hay que bajar como Me supe un tobogán Miren como está Bien empinado Pero bueno La verdad que vale la pena Mientras está acá Si yo les decía Que el talampaya Era alto Créanme que esto Es más alto Que el talampaya Quizá Probablemente haya eco Pero no me quiero poner Que está como un loco Pero probablemente Haya un eco Interesante Porque Como les digo Atrás está Esnú Entonces Me imagino que debe rebotar El sonido Y llegar Y si Efectivamente Rebota El sonido En la U Nos vemos un ratito En la moto Gente Miren lo que es Este atardecer En este valle El sol Escondiéndose Atrás De la montaña El valle Con el río Tras montañas Acá De este lado Acá estamos En la entrada Del anfiteatro En el fondo Es parecido A la garganta Del diablo Que gira En U Digamos La única diferencia Es que atrás Hay una sola Entrada Única Y después Es como Si fuera Un círculo Que está rodeado Todo de pared Así como ven Entonces El efecto Del sonido Acá adentro Es Como envolvente Fíjense Que lo que Estaban tocando La flauta Fíjense El sonido Que hay No tienen No tiene Altavoces Nada No tiene Parlantes Le mostré Bastantes Lugares Pasamos De lo árido A la selva De la selva A lo árido Montañas La garganta Del diablo El anfiteatro La recta Del tintín También La cuesta Del obispo Sé que hay mucha ruta Hoy en el video Cada tanto Me gusta compartirles También un poco Un poco Lo que es Viajar en moto Y me parece Que es fundamental También eso Porque pueden disfrutar De salir un poco A rutear Conmigo Como siempre Les digo Si les gustó El video Me pueden dejar Un me gusta Suscribirse al canal Que eso me ayuda Un montonazo Muchas gracias Para los que ya están Suscriptos al canal Y ven mis videos Hace tiempo Muchas gracias A los que llegaron También hasta acá Al final del video Y bueno Para esos que están Viendo el canal Y todavía no se suscribieron Sepan que Suscribirse Entran a mi canal Le dan a suscribirse Es totalmente gratis Así que si quieren Lo pueden hacer Que si el canal Va creciendo Poco a poco Youtube me va a empezar A recomendar más Y por ahí puedo llegar A más personas Si quieren hacerlo Bienvenido sea Y bueno gente Desde este lugar Que miren lo que es Es espectacular Me voy despidiendo De ustedes Les mando Un abrazo enorme Y nos vemos En una próxima aventura Chau 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 chau